Buenas gente, estamos en Pokémon Luna, otro capítulo más y lo último que hemos hecho ha sido hacernos campeones de la liga Un segundito, a ver si atino con el ratón Vale, lo último que hemos hecho ha sido hacernos campeones de la liga y tal Y bueno, quedan cosas por hacer aún, capturar Pokémon y tal, una cosa de los ultraentes Y he estado por mi cuenta y tal, haciendo algunas cosas Digo, voy a pillar células de estas, obviamente de Cigarden, no las he pillado todas Pero sí que he pillado y ya tengo como el 50% Así que podríamos ir a cambiarle de forma Luego he visto que si me voy a la fundación Ether, hay una tía que me regala Entevals Que pueden venir bien para capturar a los Entevals estos ahora, a los Pokémon, los ultraentes Así que vamos para allá, vamos a ir primero a Cala O al Paraíso Ether Vamos a ir al Paraíso Ether Si es que sé llegar ¿Dónde coño está esto, el Paraíso Ether? Creo que no me deja ir volando hasta allí, ¿no? No sé si me va a dejar ir volando hasta el Paraíso Ether Sí, sí me deja Vale, vamos primero a por la Centebal Luego iremos a donde Cigarde Y luego ya hacemos la misión que tenemos que ir a la Ruta 8 de Alcala También me dieron una nota que tengo aquí Que se llama Nota Arrugada Esto me lo dio el Tilo Este Justo después de Nota Intrigante Misteriosa nota que reza Te espero en la habitación del motel de la Ruta 8 de Alcala Pues allí hay que ir Y tenemos una piedra activadora Vale, esto Buscando yo Cosas de estas Células del Cigarde Me enfrenté con dos Con Dexio y con una tía Y por lo visto Alcalares me dieron esto Que tenían como una especie de De Alakazam Mega evolucionado O no sé qué Y me dieron esta mierda Y también me dieron una cosa Para Mega evolucionar A Alakazam Pero solo a ese Y como no lo tengo Pues nada Vale Tenemos que hablar Con la tía esta Que no sé dónde está Esos no son A ver Vamos a ir a A los laboratorios Mismamente No sé muy bien dónde está la tía esta Si la veo bien Si no que le den Es esta si no me equivoco Te doy la bienvenida Estoy muy agradecida Por todo lo que has hecho Por la señora Liria Y la presidenta Hay algo que me pidió La señora Liria Permíteme que te explique Por qué los dos Han partido hacia canto Samina Aún desconocemos Si su estado Fue causado Por las neurodoxinas Ni lego La fusión con el ultraente O el desgaste Por el uso del poder Z Lo que sabemos A ciencia cierta Es que tuvieron efectos Altamente nocivos Para su organismo Desde entonces Prácticamente no se ha movido De la cama Sin embargo Contamos con un hilo De esperanza Gracias a la señorita Liria Que cree haber dado Con la solución En un libro Que le yo hace mucho En él se mencionaba Algo acerca de alguien De canto Bill El inventor del sistema De armas de sil ¿Sí quién es? Por lo visto Bill logró llevando a cabo Ciertos experimentos Fusionarse con un Pokémon Eh Se fusiona con Con Kabuto Si no me equivoco ¿No? Esto sale en el Pokémon amarillo En el anime Creo que vi el capítulo Y llevaba un disfraz De Kabuto Qué locura Quizás esa curiosidad Le llevó a crear El sistema de almacenamiento Quién sabe Según pone en el libro Lograron separarse De veces a un trasladador En su invención Sí, bueno Esto es un Un homenaje A Pokémon amarillo Básicamente Bueno Creo que en el rojo Y en el azul También salía Si usamos el mismo procedimiento Con la señorita Samina Nos sería posible Eliminar las tostinas Del ultraente Que su cuerpo aún contiene Así lo creyó La señorita Lilia Y por eso Partió rumbo a Canto Bueno, pues ya sabemos Por qué se ha ido Ella y su hermano El señorito Gladio Se fueron del paraíso éter Y me rompieron el corazón Ahora, sin embargo Me llena de orgullo Verlos convertidos En un par de jóvenes Tan decididos Incluso el señorito Gladio Que vivió su infancia Tan sobreprotegido Ahora es hasta capaz De remendarse la ropa Que su compañero Cero Le destroza También me compré Una camiseta Algo Para cambiar un poquito Vaya Se me va al santo al cielo Y me pongo a divagar Lo siento Dame las en tebal Todas malas hadas Esta se supone Que me tenía que dar En tebal Y esta otra también A ver Maxi, no Dame cosas, coño A ver Se va A lo mejor Tenía que terminar Este diálogo Y ahora si hablo con ella Sí que me lo da Supongo que estará aquí ¿No? No, esta no es ¿Dónde coño se ha ido? Necesito Entevals Porque no sé si Se pueden capturar De otra forma Estos Con un ultraval O algo Realmente me interesa Uno nada más Pero bueno Si puedo pillar a más Pues mira Pillo más No sé hacia dónde Coño me ha dicho Que se iba Vamos a seguir mirando Esta seguro Que está por la zona A ver Vamos al atracadero Esta está por el edificio Seguro Aunque aquí En el atracadero Lo dudo No me he enterado Dónde me ha dicho Que se iba De todas formas Esto no sé Si lo mire bien En su día Aunque ya os digo Zigarde Se va a quedar En la forma Del 50 Porque es que No me apetece nada Ponerme a buscar Células por ahí ¿Sabes? Y para Para dos capítulos O tres que me quedan Porque es que No me queda más Realmente Sé que me van a dar Entevals También allí Una vez empiece la misión Pero es que luego Creo que no voy a tener Creo que me dan 10 o así Y creo que no voy a tener Más opción Si no Si fallo ¿Qué haces tú aquí? Así que has venido Debo darte las gracias Una vez más Por todo lo que has hecho Por mi familia Especialmente por Lilia Jamás la había visto Sonreír con tantas ganas Soy consciente De que nuestra madre Fue muy lejos Con su deseo De hacerse con Esos sentimientos Esos sentimientos y esas acciones Aunque reconozco Que se le fueron de las manos En el fondo La comprendo Él fue quien descubrió Su trombre del sol Sí, bueno Si quieres echarle la culpa A tu padre Pues hazlo Coño Código cero Vale Este sí que le quería Meter en mi equipo ¿En qué nivel me lo da? Evoluciona Sibali Sibali Vale Este Creo que había una cosa Una especie de discos Y tal Que le puedes ir cambiando El tipo Yo creo que le dejaré El tipo fuego Si puedo Un Pokémon artificial La máscara de contención Que lleva Sirve para evitar Que se descontrole No queremos motes Vamos a añadirlo Al equipo Y vamos a quitar A Pues O Sweetie O Musdale Quitaremos a Musdale Y a Sweetie Lo quitaré más adelante Por Por el ultraente Que quiero Feromosa Venga Musdale Ha sido un placer Lleva un Ormastal Z ¿Qué quieres hacer con el objeto? Se lo quitamos Vale Vamos a ver En qué nivel Imagino que no muy alto Su evolución Sibali Es capaz de cambiar De tipo Gracias a unos discos Ah vale Me da los discos Pero tengo que evolucionarlo Este no es mi cero Es otro Creo que voy a poner Las miras En la liga Pokémon Sí Soy yo Chaval El campeón Vale A ver En qué nivel Me lo ha dado 40 Qué pena Vale Vamos a ponerle El primero Habría que evolucionarle ¿No? Tenemos Sweetie Sweetie En el 62 Pero Sweetie Ya os digo Que se va para la caja Así que da igual Primarina En el 58 Lunala En el 58 Cigar De 46 Está bastante bajo Tapuco Con el 60 Habría que nivelarlos A todos un poquito Hasta el 60 Y el ultraente No sé En qué nivel Me saldrá A ver si está por aquí La tía esta De todas formas Es que no sé Si con 10 Me va a dar Creo que he visto Algo aquí No Pues nada Nos vamos a ir De aquí Si está en la entrada Bien Si no Que le den Vamos a ir Al laboratorio De Cigar Vamos a mirar Si está por aquí Primero No parece No me gusta nada Cuando se pone así La cámara No sé si podría Hacer vuelo Desde aquí Si Me deja Vale Pues vámonos El laboratorio De Cigar De Estaba A ver En poni No Ula ula Acala No me suena Mele mele Ni de coña ¿Dónde estaba El laboratorio Este? Centro Pokémon Inspección De emotes Tal tal No No me suena Que fuera Anacala Me suena más En ula ula La verdad Monte rubor La anaquila Tal tal No Ahí no es Es aquí Es aquí La ruta 16 Vale También otra cosa Que no he dicho Es que a Cigar Vi que podría Podría aprender Varios movimientos Y tal Que eran Como específicos Suyos ¿No? Y se los enseñé ¿Cómo coño Cojo chaval? ¿Qué quieres hacer? Sinterizar Usar Usar un Cigarde Seleccionamos a Cigarde Cigarde también debería subir un poquito Se procederá a combinar el Cigarde seleccionado con 40 elementos del Arca Iniciando síntesis de Cigarde a 50 ¿Estás de acuerdo? Sí Ha resultado en un Cigarde distinto A ver Vamos a ver Cómo es Sí Le cambia la forma No sé si lo veis vosotros Porque está la pantalla pequeña Lo veo yo Pero bueno Podéis ver el diseño En En el Overlay ese que tengo Ahora parece como Una especie de serpiente En vez de un perro Vale Tenemos a Cigarde Tenemos Esto A ver esa bal Si hay alguna forma de cogerla Espérate Espérate Mira Así Tijera X Hostia Esto creo que era un buen movimiento O a mí cuando me lo han hecho Creo que era de tipo lucha Tipo tajo cruzado O algo así A mí cuando me lo han hecho Creo que me ha quitado bastante Pero bueno Vale Tenemos que ir a la ruta 8 De Akala A la misión de ultraentes ¿Dónde está la ruta 8? Ruta 9 Afuera Ruinas Colina del Recuerdo Creo que es aquí Creo que es esta zona Si Tiene que ser por aquí Si 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 Tentaré atrapar a más ultraentes Si no Pues El que me interesa Es Feroboxan Nada más Y ya con ese Formaría mi equipo El equipo que yo quería tener Vale A ver Ruta 8 ¿Dónde es? Hostia Que este quiere Bueno Si Venga Vamos a pegarnos Así Así subimos Un poquito A código 0 No se En que nivel Evolucionará Y no se Si tampoco Vamos a poder Llegar a evolucionarlo Un Grobleed Espero que no sea De nivel 2 A ver si tiene Un nivel potente 24 24 Bueno Vale Garra brutal Derribo Tiene tijera X También Pero es poco eficaz Vamos con garra brutal De una hostia Vencer así Tiene delito Sobre ti Caría todo el peso De la ley Venga Perdedor Vale Hemos dicho Que era en el hotel ¿No? Prohibido el combate Dice Y ahí está El policía Es el primero Que busca peleas ¿Sabes? Es en la ruta 8 Pero es que no sé Donde está la ruta 8 A lo mejor Es un poquito más Por aquí arriba ¿Qué ruta es esta? ¿Lo pone? Aquí recuerdo que vine Y pegué un arca de cigarde O una célula O lo que sea Vale Tenemos la ruta nueva allí Pero la 8 Pues La 8 No parece que quede por aquí Debería estar cerca Ruta 7 Hostia De la 7 Baja aquí A la 9 Así que la 8 Tiene que estar por aquí En el centro Ruta 5 No sé muy bien Donde queda la ruta 8 Área volcánica Ruta 8 Aquí Motel de camino Allí es donde tenemos que ir Estaba en la otra punta Son un poco raras aquí las rutas O sea Te queda una En la otra punta De la otra Vale Motel de camino ¿Cuál es el motel? Aquí tenemos algo No sé si era el motel No Ruta 5 Tiene que ser más para arriba Entonces A ver Esta casa Es esta casa Vale Este es el motel Aquí también cogí yo Una célula De esas Por la parte de fuera La cogí exactamente Aquí Había una Me ha dicho que me esperan aquí Aquí están Aquí estás ¿Qué queréis? ¿Me equivoco? No No te equivocas Lamento haber tenido que presentarme ante ti De esta guisa Pero ir de incógnito Es esencial Ante todo Muchas gracias por haberte tomado la molestia Y venir hasta aquí Me llamo Hamsom Vaya nombre Hamsom creo que era guapo ¿No? En inglés Y trabajo como detective Para la policía internacional Y ella es mi jefa Hola ¿Qué tal? Es un verdadero honor Conocer en persona El campeón de Alora Lamento tener que haber recurrido A un método Tampoco ortodoxo Para contactar contigo Mi nombre es Destra Formo parte de los servicios secretos De la policía internacional Como directora De la unidad especial de prevención Contra UE O la de alta Venga ¿Y qué? ¿Qué queréis? Disculpa mi búsqueda Pero ¿Me permites hacerte una pregunta? ¿Es cierto eso de que has establecido contacto Con un ultraente parásito? Parásito Ni lego Sí Te lo preguntaré entonces De forma que no haya lugar a malentendidos ¿Has establecido contacto con ni lego? Sí ¿Qué pasa? A mí no me vais a encerrar Eso tenedlo claro Así que era verdad La leyenda es cierta Entonces no queda otra jefa Venga, sí, dime ¿Qué causó esa mina? Pues bien Parásito no fue el único Que surgió de su ultramar Que salió de forma temporal Por los testimonios Que hemos podido recabar Se ha confirmado El avistamiento de un parásito Más Y la existencia de otros ultraentes El peligro que entraña Su presencia en este mundo Va más allá de todo lo imaginable Por si fuera poco Parecen haber recalado aquí Contra su voluntad Con lo que suponemos Que su desconfianza Les podría llevar a adoptar Un comportamiento Excomadamente agresivo Se nos han encomendado Tres misiones A saber Indagar la relación Que mantienen Los ultraentes desconocidos Con su entorno Realizar un estricto Seguimiento de los ultraentes Para proteger a la gente De posibles peligros Y Proteger a los propios ultraentes O proceder a su eliminación En caso necesario Pues vale Vamos a hacer misión de ultraentes Y aquí es donde Los podremos capturar Que sí, que sí, que yo pecado Tío Permíteme que pesados son Que vaya el grano Porque me temo que no hemos ido Un poco de larga más Queremos que tú Como campeón de la hora Nos prestes tu ayuda Si ya lo sé Si lleváis una hora hablando Y ya sé lo que queréis Que sí, que sí Venga Soy vuestro Pero soy el líder O sea, tú no eres mi jefa A mí no me Ni se te ocurra darme órdenes Antes de que te incorpores A nuestras filas Debemos someterte A un pequeño examen Que le pelea, vale Me viene cojonudo Porque así Podemos subir un poquito De nivel a estos También quería pillarme Al Como OS Como se llame Pero no Es que prefiero A Ferromosa ¿No? Una Alakazam Código 0 Es buena opción Yo creo Ahora mismo Es de tipo normal El mío Tijera X Es de tipo bicho Y es bastante Bueno Contra Alakazam No me mates Ese hijo de puta Hijo de la gran puta A ver Te vas a cagar Coño Arcillería pesada Rayo umbrío La putada Es que me han debilitado Al otro Y no va a ganar puntos Lo mato de una Seguro Ya os digo Debilitate Pues la putada Ha sido eso A lo mejor Tendría que haber empezado Con Lunala Y que el otro Pues aunque no luche Vaya rascando puntos ¿No? Mis Magius Seguimos Este creo que era Fantasma ¿No? Sí Bola Sombra También le hace mucho daño A los fantasmas Hostia Que coño Me ha hecho Me ha reventado Vamos con Con Primarina Venga Primarina Creo que vamos a tirar De hidrobomba Creo que hidrobomba Yo recuerdo En los juegos De Pokémon Antiguos Y tal O sea Era muy potente Pero no tenía Mucha precisión Y aquí Por lo visto Tiene bastante Más precisión O sea No me suele fallar A mi Por lo menos Vamos a un rayo Burbuja Rayo ¿Qué hace este Con rayo Primarina A casa Está más complicado El combate De lo que yo pensaba Vamos con Sweetie Cigarte No creo que pueda Contar mucho Con él El nivel En el que está Patada Tropical No debería Matarme Ni de coño Lo que pasa es que Si me hace crítico Pues Vale Creo que le quedan Tres Wabil Vale Ese era de hielo Tendrá rayo hielo Vamos con Tapu Koko Pero No sé si es buena elección Mejor que Sweetie Seguro Está fuerte La tía esta A ver Vol a vol Tío Tengo un puto Pokémon legendario Y él tiene más Velocidad que yo No le he hecho mucho A ver Chispazos Si hace más Si se paraliza Si le hace más Vamos con Bola voltio De nuevo Que yo creo que ya Con una bola voltio Le mato Si no me mataría A mí ahora Claro Vale Fuera Dos contra dos O así O tres Tengo yo Pero Cigarra No cuenta mucho Snorlax Vamos a sacar A Sweetie Que tenía patada Imagino que yo seré más rápido Tenía patada alta Y me lo puedo quitar De un movimiento Como hice En la liga Bueno Lo hice contra el campeón Además Creo que fue El último Pokémon Que me sacó Y me salvó Ese ataque Casi Me mata Me mata Golpe cuerpo Ah mira No me ha matado Me habría matado A ver si soy yo Más rápido No le da por dormirse Bueno Me lo he cambiado Da igual Salamance Hostia Esto le hace cosquillas Vale Bueno Snorlax Está medio muerto Así que me da un poco igual Poder Z Podemos usar Vamos a usar esto No creo que le quite mucho No Ni siquiera le ataco Hostia Que pierdo el combate Cuidado Tenemos a Tapu Koko Vamos a usar A Cigar de Soporte A ver si tengo alguna Hiperpoción o algo Y este Al ser tipo volador También Imagino Que los ataques eléctricos Irán bien Venga Una hiperpoción Para Tapu Koko Garra dragón Súper eficaz Me queda algún revivir O algo Tengo uno Se lo daría Primarina Por el tema De rayo hielo Y ya no me quedan Más revivires No sé si Saca la primarina Primero Porque es que creo Que no va a aguantar El ataque Pero bueno Lo voy a sacar Con un poco de suerte Si aguanta Obviamente El va a ser más rápido Que yo Colmillo rayo Congénale Y has triunfado Bueno Has triunfado también Y creo que le queda Snorlax Que estaba medio muerto Snorlax ¿Quieres cambiar de Pokémon? Seguimos Así ataco yo primero Y creo que lo mato De un ataque Vamos con un rayo Burbuja Y finiquitamos Perfecto Te he ganado Simple Muchas gracias Con esto Dio por concluido El examen He aprobado Tu actuación Tu actuación No ha sido digna No de sobresaliente Sino de matrícula De honor Por así decirlo Será un placer Para nosotros Contar con tu enorme talento Y porque no teníamos Deir que si no Por fin podemos Anunciar a Bombo Y Platillo El fichaje estrella Para nuestro equipo Pongámonos entonces Manos a la obra Estoy un poco Gostipado Si me escucháis Hablar raro Que el tiempo Corre en nuestra contra La jefa y yo Nos encargaremos De recabar Todo tipo de información Sobre los ultraentes Dirígete a los laboratorios Secretos del paraíso Eter Vale Cira Eres la tía Con la que he hablado A lo mejor me da ahora Las Las entebal Vale Pues tenemos que volver Al paraíso Eter este Habría que curarlos Primero Espérate Espérate Antes de volar No se me ha curado Así por arte de magia No No Vale Vamos a curarlos Aquí Y ahora Nos vamos Para allá Lo mismo Me vendría bien Comprar Revivir Y cosas Pelotval Tal 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 Eso no me interesa Y este Que vende Que si Que si Deja de hacerme La pelota Y dame cosas Si soy el campeón Que sea el gratis Revivir Vamos a comprar Tengo 90.000 45 no Porque no los voy a usar Pero Unos 20 Si Para tenerlos Vale Vamos a comprar También Hiperpociones Creo que Unas 10 Vale Y quiero también Repelentes Uso de estos Me voy a llevar 15 ¿Qué más ¿Qué más hay por aquí? Miel Esto que hace Vale Eso es para atraer A la gente Vamos a pillar Un antiparalizador Por si acaso Un antídoto Un antídoto Y ultraval ¿No? Aunque no sé Si se pueden usar Contra estos Y realmente No voy a capturar A más Así que Yo creo que me da igual Con eso vale He curado a estos ¿Qué coño haces? Que no quiero volar Tío Quiero ver Si los he curado No Vale Pues los vamos a curar No sé si Me dará tiempo Yo creo que no Ni de coña Hacerlo en este capítulo Vale Pues yo creo que Lo vamos a dejar aquí El capítulo Y para el siguiente Vamos a ir a hacer la misión Así que Poco más gente Dejamos aquí el capítulo Y nos vemos en el próximo